Música 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 Si te olvido que me robaste el corazón Dices que me marchas atrás Para ti y para ti serás Que no tenemos cierto amor Ni como una meta Si es así que quede claro Y todo esto se habrá dedicado Si tú hubieras siempre hablado Con tu tienda Y por qué yo Si bien me he equivocado Y me iba a ser Hasta que mi sitio era tu lado Ya lo más que sí cumplí Me dice que me dijo Que prometiste Que nunca me declarías Que sin ti no había razón Para seguir viviendo Si te olvido que prometiste Que cuando está al fin de tiempo En las buenas y las manos Me declarías tu valor Si te olvido que me robaste el corazón Y con tu tienda Y con tu tienda Y con tu tienda Amén.